Hola, soy Luis Fe. Vamos a enseñarle hoy al perro a llevarle un objeto a otra persona. Así se podrán divertir en casa con su perro y podrán practicar esto, que además es bien útil. Vamos a utilizar en este caso la comida de Queen, su cena, aunque ya ella cenó, y un objeto, en este caso de reciclaje, una botella de plástico. ¿Qué es lo primero que tenemos que enseñarle al perro? A portar el objeto, que lo tenga en la boca y que nos lo deje. Cuando el perro suelte la botella, premiamos, la volvemos a dar, puede ser un juguete, puede ser alguna cosa. Simplemente dejamos que lo suelte y lo volvemos a premiar. Una vez que el perro ya sabe esto, llamamos a otra persona, en este caso mi ayudante Isabela, está al lado mío y ella lo que vamos a hacer es darle el objeto al perro lo más cerca.